Es un destino turístico patrimonial de hoy en día que podamos entender de una forma muy sencilla y que se nos quede siempre grabada desde el punto de vista de una comprensión, aunque seamos no técnicos en profundidad. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, lo primero que me gustaría, bueno, es poner algunas, voy a ir poniendo fotografías y voy a hacer comentarios al respecto. Lo primero que hay que tener muy claro es que el turismo tiene un recorrido muy largo ya. Estamos hablando de que prácticamente podríamos incluso ubicarlo desde sus orígenes en más de 200 o 200 y pico años de historia si entendemos el concepto de Grand Tour, el turista, como un snob, como una élite que entiende que el concepto de viaje en el sentido moderno tiene todo un valor en sí mismo. Los gentlemen británicos asumieron un modelo de complementar su formación en las grandes escuelas británicas que es ese viaje de dos, tres años alrededor de las grandes ruinas por el mundo. Que luego, en la medida en que la burguesía fue desarrollando su capacidad económica, fue copiando, no ya viajes de tres años, sino viajes de un mes, de quince días. Esto nos debe hacer reflexionar respecto a un tema clave. Y es el hecho de que el elemento patrimonio está en la esencia del turismo. El origen del turismo no está en el sol y playa. El origen del turismo está en el hecho patrimonial. Y me dice, bueno, sí, las ruinas griegas, sí, las ruinas griegas. Pero tengo por aquí, creo, alguna otra foto. Y bueno, aquí hemos puesto unos glaciares en los glaciares de una web. Si a alguien le interesan las webs o que estoy poniendo, porque son todas maravillosas, le puedo hacer la reseña de una web magnífica de los parques nacionales de Estados Unidos. Entonces, bueno, sabéis, por ejemplo, el concepto de, por una parte, el concepto de ese gran tur, ¿no?, en torno al mundo de las antigüedades, Roma, Grecia, principalmente. Pero también tenemos un caso singular, extraordinario, excepcional, que conecta prácticamente con el romanticismo del siglo XIX, que es todo lo que es el tur asociado a la naturaleza. La naturaleza, ahí tenemos un caso emblemático que es Suiza, que de alguna forma tiene un modelo turístico asociado al patrimonio natural desde hace, por supuesto, más de 200 años, que ha permitido entender todo un modelo, generar todo un modelo de tecnologías, de gestión, tanto y complejo. Con lo cual, estamos haciendo una pequeña reseña respecto, en la transformación del modelo productivo territorial y la generación de un modelo económico patrimonial. ¡Oh, oh! ¿Pero, ¿qué quieres decir? Pon esto, vamos, ahí es. Ponlo negro sobre blanco, más sencillo. Bueno, lo que quiero decir es que todos los destinos turísticos de patrimonio, que ahora mismo tienen éxito, no son destinos turísticos de patrimonio exitosos porque la gente simplemente vaya a comer a un restaurante, sino porque abordan una comprensión integral del territorio ordenado desde el punto de vista del turismo patrimonial. Un recorrido por un casco histórico, la conexión, una determinada visita, una pernoctación en esa ciudad nocturna con un determinado. No puede entenderse sin una comprensión concreta de lo que es ese lugar, de lo que es ese territorio. En este sentido, es muy importante entender que desde el punto de vista público y privado, las estructuras tienen que asumir, tienen que asumir que el marco territorial es clave en todo un proceso de gestión y desarrollo turístico. Nosotros en Almadén tenemos un tesoro. Un tesoro es un paisaje singular, un patrimonio único que tiene un potencial turístico extraordinario. Pero igual que digo esto, con todo el cariño y con todo el respeto, pero junto a la realidad también, tenemos unas deficiencias importantísimas en cómo gestionamos y ordenamos todos esos elementos paisajísticos, tanto urbanos como naturales, territoriales, desde el punto de vista de su funcionalidad y eficiencia turística, económico-turística. Necesitamos ser muy conscientes de que ese tipo de procesos son procesos complejos, son procesos largos, ¿vale? Que implican no una posición o una postura transitoria, sino implican un proceso de largo recorrido, una toma de decisión de largo recorrido desde el punto de vista estructural de la economía y del desarrollo socioeconómico del territorio. Sin eso, tenemos un elemento enormemente débil. Yo no quiero poner paradigmas que puedan ser groseros o que puedan ser vivientes, ¿no? Ni mucho menos. Pero hay destinos muy cerca de aquí, relativamente cerca de aquí, que simplemente por tener de forma natural ese entorno ordenado son destino turístico con miles y miles y miles de visitantes a lo largo de la sin el valor que nosotros tenemos incluso reconocido. Es decir, la tarjeta de presentación que supone el territorio y el paisaje para un turista es inevitable, es imprescindible y supone todo un marco de concienciación público-privado y a nivel social, a nivel de toda la sociedad desde el punto de vista de conseguir unos objetivos. Cuando hablamos de declaraciones de patrimonio mundial nos están exigiendo unos niveles de calidad en ese respeto, en ese entorno paisajístico. Es un elemento de eficiencia desde el punto y de su conservación, etcétera, etcétera, etcétera. No es menor, no es baradí la cuestión, es porque verdaderamente es el marco soporte de toda esa estructura. Finalmente, acordaros, es decir, cualquiera de vosotros pues sí, ahora vamos a comer, vamos al restaurante, pero el hecho de verse inmerso en una realidad patrimonial, ese es el valor principal del hecho viaje. Es decir, el hecho de pasear junto a la catedral de Salamanca hasta la universidad, que conocen bien, ¿eh? Esa inmersión en el elemento patrimonial es insustituible. Pueden venir muchas más cosas después, pero ese elemento es el elemento determinante, el elemento motor, el elemento de atracción. Esto, desde un punto de vista un poco más técnico, menos quizá motivacional, menos emocional, como sigo, pero más técnico, lo que nos lleva a pensar o lo que nos puede llevar a pensar, quizá esto es un, ya insisto, es un tema técnico, luego tenemos tiempo para preguntas, si hay alguien que no lo entiende o que amplíe esta información. hay que entender que el territorio se ha venido utilizando y acordaros que estamos en Almadena, se ha venido utilizando de una determinada forma para generar economía. Estación, minas, uso intensivo del territorio, uso intensivo de manos de obra, elementos que han generado una economía, pero de una determinada forma en el siglo XX. Ese es un modelo de generación económica sobre el territorio. Lo que nos proponen los modelos de turismo patrimonial es la comprensión del modelo de eficiencia del territorio desde otra perspectiva. No es un modelo intensivo, no es un modelo agresivo, no es un modelo extractivo, no solo minero, sino extractivo desde el punto de vista porque los usos han cambiado, las funcionalidades del territorio han cambiado, muchos de ellos han quedado convertidos en no lugares, en espacios indefinidos completamente, pero que sin embargo tienen muchísimo peso desde el punto de vista patrimonial y cultural. Si no somos capaces de convertir esa realidad en un elemento valor, en un elemento factor, estamos perdiendo verdaderamente nuestro posicionamiento en lo que supone la competitividad territorial del siglo XXI. Ahí pongo ahí un tema importante y es generar en términos económicos una renta territorial no a partir de la extracción de un determinado objeto, de un determinado recurso, es decir, agroalimentario, no voy a hablar de la misma, sino del tema agroalimentario, madero, etc. No se trata de eso ya. Estamos hablando de Irati. Caso de Irati en Navarra, uno de los grandes bosques que tenemos en España, un ayedo maravilloso. Hoy por hoy, Irati es una fuente de ingresos por el hecho patrimonial, no por el hecho extractivo de madera, que se sigue extrayendo con términos de sostenibilidad, etc. Pero es incomparable el hecho de lo que genera económicamente desde el punto de vista turismo patrimonial que el frental. ¿Qué genera esto? Eso, una renta territorial, una renta basada en el turismo, en el patrimonio y en un paisaje distintivo. Nosotros no tenemos Irati, tenemos... Termina, tenemos a la ley. Entonces, ese giro ¿a qué nos obliga? ¿Vale? Nos obliga, bueno, nos lleva, cuando menos, a una repersonalización de la economía y del territorio. Es decir, sobre nuestro origen, sobre nuestra base, ¿cómo podemos darle la vuelta? Y creo que esto además está, no lo huyo, no lo rehuyo, en el centro del debate actual del futuro de Almagén. Y no estoy, no quiero irme por la tangente. Es decir, es ir al meoye. Es decir, ¿cuál es el futuro económico y competitivo de este territorio de esta comarca? En Mercurio, vamos a ser conscientes de que Mercurio ya no está. Y que tenemos unas minas que son únicas en el mundo. Y un yacimiento intercológico es excepcional y una naturaleza que es singular en todos sus sentidos. Quizás hace falta reformular y repensar hacia dónde vamos realmente. ¿Me explico? Pero además como sociedad, como sociedad, desde el punto se deja socioeconómico. Porque revertir o pensar en un modelo, es decir, técnicamente, pensar en un modelo de, y lo digo claramente, un modelo de reindustrialización pensando en lo que tuvimos, quizás es un desenfoque importante. O es, entonces, eso nos lleva a decir, bueno, entonces, ¿en qué nos apoyamos? ¿Cuáles son nuestros pilares para construir una comarca para el siglo XXI? No es una cuestión menor. Y esto está en el centro, no, turismo, patrimonio, la vaca, por supuesto. Esa es la salida final de todo el tema. Pero mucho antes que eso, desde un punto de vista técnico, conceptual, político, administrativo, falta tener muy claro todo, a dónde nos puede llevar esto, a la viabilidad de todo este territorio. Porque en otros sitios lo hacen, como digo, por ejemplo, en el lago alemán, en Suiza, hay minas históricas, yacimientos impresionantes de cosas, no sacan nada de ahí, solo meten gente pagando muy bien alozándolos en los castillos del lago alemán, excepcionales, únicos, como una marca destino extraordinaria. Un pequeño dato. ¿Sabéis? Preguntadnos por un momento, si hablamos del vino francés, si hablamos de la comida francesa, si hablamos de todos los elementos de valor asociados a la cultura francesa, los tenemos totalmente posicionados. Nosotros, que somos los españoles, que estamos ahí abajo, sabemos quiénes son los franceses, sabemos de qué van estos señores. la ingeniería francesa se apoya directamente, genera un elemento de apalancamiento de marca contra la cultura de la calidad francesa, que está en los quesos, que está en su gastronomía, que está en su moda. Capítulos productivos enormes, económicamente. Eso implica, es decir, esa transición, el entender cuál es el sentido de una marca a nivel de destino turístico, la trascendencia y la importancia que tiene. Porque si no, si no pensamos muy bien cuál es el turismo que queremos, cómo gestionamos el turismo, ¿a dónde nos lleva el turismo? Podemos tener muy desagradables sorpresas. Y os lo dice alguien que lleva 30 años metido en el mundo del turismo, que la gente viene. Turismo, salvación. Turismo, no salvación. Turismo, peligro. Me pongo casos muy bestias, me pongo casos tremendo, pero hay casos que podrían afectarnos perfectamente a nosotros. Modelos de destino que han muerto de éxito precisamente por su masificación. Hay un dato interesantísimo, lo comentaba Demetri hace un momento, no sé si habéis oído esta semana, hay toda una reivindicación en Barcelona de la propia población, pero también de la sociedad civil, pero de los empresarios, hoteleros, restauradores, etcétera, pidiendo que se ajusten los precios reales del consumo turístico en Barcelona. Porque es tal el desajuste que existe entre la marca destino, su potencia de atracción y lo que genera esa marca en negativo, en negativo, que el turismo te compra, te destroza el destino. hace falta planificar, hace falta ordenar, hace falta saber hacia dónde vamos con todo este modelo. Y no digo que sea fácil, cierto es que nosotros tenemos una serie de hechos en el entorno al Madén, tenemos una serie de hechos que son puntos ancla, que son puntos clave, que nos permiten de alguna forma establecer unas pautas muy claras de ordenación de todo el modelo. El modelo no es fácil. Los destinos turísticos se enfrentan a realidades muy complicadas de gestionar. Bases social y profesional es suficiente. Cuando hicimos las rutas del vino que comentaba Demetrio, un proyecto muy importante para nosotros, para mí fue un proyecto muy importante, aprendí muchísimo, sobre todo lo puedo decir de eso, y por suerte después de muchos años pues lo que se hizo sigue funcionando. al vino como club de producto a nivel de secretaria general del turismo de España, etc. Íbamos por distintos destinos, trabajantes, y nos llamamos mucho la atención por ejemplo el hecho, estoy hablando de entonces, hace unos años ya, hace 15 años, ¿por qué la Rioja no tenía un modelo de desarrollo turístico del vino que en el fondo lo tenía, fueron los primeros, los chatos, se pasa la boda, pero no tenía un modelo destino del desarrollo turístico del vino avanzado como podías encontrarte en Bordeos, en Borgoña o en muchos lugares de Italia, en Chianti o en Barolo, etc. Y resulta que había distintas razones, evidentemente el vino se vendió muy bien, la economía iba muy bien, se vendía mucho vino, las necesidades de un marketing directo en bodega no eran acuciantes, pero sí que nos dimos cuenta de una cosa además de temas importantes, es decir, curiosamente es una de las regiones, la Rioja, que una de las comunidades autónomas con mayor índice de estudiantes porcentualmente universitarios en relación a la profesión real, el nivel de renta es alto y nadie quiere trabajar el fin de semana porque son trabajos para gente joven, 25, 24, pero bueno, cuando salen de la universidad se colocan, entonces no van a trabajar el fin de semana a lo mejor porque si tengo mi familia o si tengo una bodega pues a lo mejor me voy a hacer una visita pero no es mi entorno de colocación entonces lo que nos encontramos es que no teníamos gente, no había gente que desarrollase el soporte base del modelo de desarrollo turístico eso, curiosamente en muchos casos ha venido a suplirlo extranjeros que han venido de fuera a dar las visitas por los idiomas porque han entendido que es un modelo interesante han destacado el modelo y te puedes encontrar fácilmente en las ruedas de Rioja muchísima gente de fuera dando las visitas como guías pero aquí nos encontramos con una situación en la que necesitamos una verdadera comprensión de la realidad profesional que supone el turismo para mí como director de turismo de Mayasa mi equipo hay una buena representación de mis compañeros en la sala para mí son fundamentales son la base de la marca Parque Minero son el equipo de personas son la cara y para muchos de los que vienen a Almadén son la única cara de Almadén porque solo vienen a Almadén entonces ¿cómo les atendamos? ¿cómo les recibamos? ¿cómo les...? es vital pero no vital para nosotros mina vital para Almadén y para toda su comarca eso no se queda en nuestro equipo de guías eso se extiende a todos los camareros eso se extiende a todos los prestadores de servicio hotelería restauración etcétera etcétera y eso a los guías externos eso es absolutamente vital porque el territorio tiene ojos y cara pero los ojos y la cara del territorio son los de las personas que hablan con el visitante uno no habéis visto la risca que he puesto os puedo asegurar que muchos de esos problemas los tenemos nuevas soluciones tecnológicas me decía alguien eso se hacía no sé dónde y no había un solo folleto de Almadén digo bien la razón puede que haya un problema hay un desajuste hoy en día no te preocupes no te preocupes hoy en día es un tipo de gente que utiliza folletos pero todo esto es una cosa que se llama teléfono inteligente teléfono móvil ¿dónde están los teléfonos digitales? los folletos digitales ¿quién los hace? ¿cómo los ponemos en la red? porque eso y eso es una cosa muy pequeña si nos metemos en el concepto de destino turístico inteligente es un marco de transición tecnológico absolutamente brutal en el que tú sabes quién viene cómo viene cuánto gasta por qué gasta cómo puedes llegar a ese turista cómo puedes hacer agrupaciones de segmentación de públicos por tipos de intereses que podamos decir realidad aumentada perdón realidad inteligencia artificial aplicada al desarrollo de los destinos turísticos estamos lejos estamos lejos según el punto son cosas que ahora mismo nos está costando por ejemplo dar un salto cualitativo a nivel de página web página web no, la página web es nuestro alterego en el mundo digital y todos los que estamos aquí dedicamos unas cuantas horas al día al entorno digital ya sea en nuestro ordenador ya sea en nuestro teléfono es una realidad nuestra ya sabéis aquello que le preguntaban a los chavales de 16 años decía ¿tú qué prefieres que te quites el móvil o dejar a tu novia? dejar a mi novia eso es un teléfono móvil hoy en día es nuestro alterego nuestro yo hay que pensar en esos términos exactamente igual que en el propio turista si hay marca la marca Nike de deportes más o menos creo que la conocemos todos porque pasa mal la marca Nike se gasta al día un millón y medio de euros en publicidades no lo hace por por faradar o porque le sobre o porque se le caiga lo hace porque es una cosa que se llama ser marca ser marca generar una comunidad de personas vinculadas a unos valores valores que a nosotros nos sobran pero no los tenemos estructurados como una marca ni los estamos proyectando hacia el mercado aquí hay que hablar de marketing porque si no estamos muertos como una propia marca como una marca me he encantado de contaros todo pero entonces no son 40 minutos lo que me queda en esa tercera ¿vale? y de la que se podría hablar también muchísimo pero quiero que solamente que veáis algunas más de las que he puesto que hay que analizar en detalle y hay que saber dónde nos encontramos para poder ser verdaderamente un destino competitivo a veces os decía el tema tecnológico el tema técnico a nivel turístico es un tema que tiene un recorrido nariz en España tenemos una secuencia de programas con una extensa implantación y una amplia repercusión proyectos internacionales antes comentaba de medio en los que hemos participado en los que se participa nacionales del programa Futures Futures 1 Futures 2 a los más mayores alguna cosa les puede sonar si han estado en relación con el mundo del turismo o por ejemplo los programas Líder o los programas Interreg famosos Interreg ¿no? de competitividad entre regiones europeas etcétera etcétera todo eso ha generado una cantidad brutal o por ejemplo los programas especiales y temáticos las rutas del BIN o por ejemplo todo lo que tiene que ver con Camino Santiago programas que sean y de los que hemos estudiado una cantidad importantísima de elecciones para generar todo un concepto de contenidos por ejemplo la Q el SICTED como estábamos antes el SICTED integral de calidad turístico que ahora mismo estamos trabajando que es importantísimo vincular al mayor número posible de personas y de entidades asociadas al destino turístico los planes de hidramización turístico que son los abuelitos de los planes de sostenibilidad de destino turístico que ahora están en Mogan luego hemos generado también un marco tecnológico específico conceptual procedimental terminológico operativo muy denso en el que evidentemente no es materia de entrar ahora mismo porque no quiero que nadie se me duerma pero sí que tiene tiene un elemento focal un elemento clave en todo este el concepto de destino el destino como eje central de la competitividad turística el concepto de destino que es un concepto amplio ancho denso ya lo he utilizado varias veces pero lo que quiero que entendáis es que el destino esto es algo realmente importante el destino no es el lugar y luego tengo una diapositiva muy importante que os voy a comentar el destino no es el lugar pues esto es el lugar pero el destino es un conjunto de herramientas de convenios de marcos de relación de profesionales de gestores de recursos convertidos en activos integrados coordinados eso es destino tecnológicamente no solamente es el hecho lugar Almadén Almadén es un destino si es un destino es un lugar Almadén es un destino tecnológicamente definido desde el punto de vista turístico tenemos un trabajo que hacer tenemos un trabajo que hacer y no es imposible vais a ver como se puede hacer y se puede hacer muy muy bien y además porque tenemos unos miembros tremendamente poderosos entonces cuando hablamos de destino yo claro yo como decía ¿qué pasa en Alcalde de Nárez patrimonio de la humanidad? ¿qué pasa en Salamanca? también tengo buenos contactos en Salamanca ¿qué pasa en destinos turísticos patrimoniales? que a lo mejor no tienen por qué ser necesariamente patrimonio de la humanidad puede ser oye pues patrimonio nacional o a lo mejor el caso tan peculiar del patrimonio mundial de un espacio como el Museo Thyssen es un hecho peculiar o el Museo Dalí un hecho museístico específico como ¿qué podríamos extraer de todos ellos como una matriz común? como un elemento ¿qué elementos en común tienen todos ellos y en qué están trabajando? se entienden como destinos el primer eje que el regador de todos ellos es el patrimonio y lo voy a decir muy claro nosotros tenemos un entorno muy interesante como puede ser un entorno turístico destino que es Puedefu Puedefu y ahora tenemos una cosa que se llama Toledo aquí nadie se equivoca a lo que es el patrimonio cuidado que soy un tramposo ahora voy a poner una diapositiva y soy un poco tramposo pero el equilibrio entre las dos cosas ¿me explico? los destinos patrimoniales a lo último que pueden renunciar es al patrimonio nosotros no podemos renunciar a los planos que tenemos en archivo bajo ningún concepto pero eso no lo entiende todo el mundo o hay que hacer un esfuerzo importante para que determinados colectivos lo entiendan pero eso es irrenunciable es irrenunciable la historia geológica que nosotros podemos explicar aquí o todo el conjunto de la minería atesorado en este entorno casa academia cuidadito historia viva de la ciencia en España durante años y años personajes únicos que han creado toda una escuela de ingeniería pero sobre todo Almadén la población la antropología los mineros y sus familias las mujeres de los mineros eso es patrimonio aquí no baila babica esto es de verdad esto es de verdad y eso es irrenunciable porque como os contaba antes nosotros estamos repersonalizando una realidad que necesitamos para vivir un destino temático tenemos que centrar y focalizar voy a ir rápido focalizarnos no podemos dispersarnos un eje vertebrador no un continente en miniatura seguro que lo hemos oído hay de todo implicado no nosotros somos esto y además podemos ofrecer este conjunto de cosas bien ordenado tenemos un turismo en naturaleza y un turismo activo muy potente potencialmente muy potente pero nosotros somos temáticamente un destino de patrimonio industrial como no hay otro en el mundo no podemos renunciar a esa temática porque es lo que nos posiciona en los que nos diferencia por encima de todo integrado e integral esto lo vais a entender más tarde mejor pero si es cierto que os comentaba el tema de la transversalidad necesitamos integrar todos los elementos he hablado de marca he hablado de producto he hablado de destino he estado con comercialización gestión todo eso tiene que estar en paralelo tiene que estar coordinado y ordenado calidad 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 mejora continua mejora continua mejora continua si no asumimos esto no somos un destino turístico patrimonial hoy por hoy la calidad es nuestra razón de ser y de hecho estamos eso nosotros estamos totalmente implicados con el proyecto pero que sepáis que nosotros estamos también trabajando en la certificación de la Q de calidad como punta de lanza porque además debemos debemos como siendo lo que somos debemos tener esa Q de calidad porque nos prestigia y nosotros la vamos a prestigiar y vamos a tener una referencia en ese entorno un destino mesurable ¿qué quiere decir un destino mesurable? nosotros hemos puesto en marcha y quiero hacer una mención especial a Julia en este caso a mi compañera un sistema un observatorio turístico en el parque minero en el que vamos a hacer más de 500 encuestas a lo largo del año encuestas de 35 preguntas para que nos cuenten no sé si les ha gustado o no les ha gustado cuánto gastan por qué gastan cómo vienen por qué vienen con quién vienen cómo vienen cuánto tiempo están dónde se alojan cuánto les ha gustado si les ha gustado qué cosas nos pueden contar qué cosas han echado en falta qué no les ha gustado ¿cuántas llevamos Julia? pues ahora mismo ahora una bien y en personas 35 preguntas análisis exhaustivo eso de los quesitos y las tartas necesitamos medir el destino porque si no ¿a dónde vamos? ¿estamos saliendo bien? ¿estamos haciendo mal? es irrenunciable un destino especializado las vistas de geología que vamos a montar en el parque no les va a hacer nadie en España es de geología el decimiento geológico excepcional del más importante del mercurio del mundo con su geomorfología con su minería asociada pero sobre todo todo ese concepto todo ese concepto de el azogue convertido volcanismo geoparque todo especialización especialización la relación entre la prestación del servicio y el eje temático con el que estamos lidiando experiencia lo vamos a ver un poquito más tarde más en detalle simplemente necesitamos el otro día hemos puesto en marcha una serie de experiencias ahí con Luis y con Ana el otro día pues una sorpresa bastante amplia porque me vestí me vestí de el doctor Reyitos bueno tenemos algo así como 60 chavales algunos con discapacidad algunos de distintas edades desde 3 años y había que explicarles el archivo hicimos un mapa de la mina del tesoro que se basaba en todos los talleres activos que van a hacer a lo largo del recorrido durante una mañana entera desde el taller de pintura de manos con los cascos mineros hasta la plantación de pequeñas plantas con los niños de 3 años por cierto dividimos a los niños de 3 a 7 años para que pudiesen bajar a la mina pero en vez de contarles el maritel lo que hicimos es jugar a dentro o fuera jugar a tocar la piedra jugar a sentir la edad la temperatura haciendo un recorrido que en vez de ser de kilómetro y medio es un recorrido de 400 metros para niños de 4 años todo esto lo hemos hecho con varios coordinándonos con varios docentes y evaluando la experiencia que estamos diseñando para poder generar unos talleres didácticos completos densos llenos de posibilidades que ofrezcan un valor diferencial eso que os acabo de contar es una experiencia no es un servicio no es solamente es llegar a evidentemente si hay un experto en geología también le podemos hacer jugar le podemos hacer jugar mucho porque los geólogos son geólogos porque les mola jugar a determinadas cosas por lo menos por caso hacer una con un estereóscopo hacer un un buen avistamiento para los que sepan lo que es un estereóscopo eso es un juego un juego maravilloso y muy serio ¿vale? hay que introducir esos elementos porque eso genera valor experiencial no es una simple visita entre comillas lo de simple visita y por supuesto después hay que ir a comer por ello que es la otra parte de la experiencia sin desconectar una cosa con la otra innovación difusión y tecnología me quedo en la parte de innovación aquí hay una cosa me quedo en la parte de innovación sí hay que meter nuevas cosas hay que hacer cosas nuevas hay que hacer pero sobre todo los destinos patrimoniales que tienen éxito no tienen miedo a equivocarse porque si no están paralizados hay que probar o sea a lo mejor las cosas no salen tan bien como queríamos o se pueden mejorar se pueden ajustar pero innovar es tener la capacidad de corregir los errores pero sobre la marcha o sea no vas a hacer la barbaridad de hacer lo que te salga la narices y cualquier barbaridad no lo haces lo planificas lo haces bien oye la pintura de manos tenemos que utilizarla de esta forma aquí nos hemos equivocado con los niños aquí hay que corregir de esta forma si no lo hacemos la primera vez y nos equivocamos y tenemos el miedo de equivocarnos y no lo hacemos por eso es imposible ir mejorando entonces en ese sentido de innovación es muy y cuidado que los españoles en ese sentido no digo de todo el mundo tienen mucho miedo equivocarse cuidado equivocarse es aprender es una forma de aprender además de aprender pero a base de bien todo el tema de la creación y atracción de talento yo no sé en ese caso yo me pongo aquí como un poco de ejemplo hace falta tener cierta apertura a lo que viene de fuera yo como os he explicado yo estoy encantado estoy enamorado de este proyecto estoy implicado he estado viviendo aquí ya un montón de tiempo conozco mucha gente conozco una idiosincrasia pero yo he trabajado en 100 destinos por medio mundo y he visto cosas y sigo viendo cosas todos los fines de semana trayéndolas viajando yendo viniendo me encanta entonces eso es necesario es importantísimo abrir el destino por supuesto sin perder de vista que los de aquí están en el centro donde me odio pero sin perder de vista que esto no es cerrar fronteras todo lo contrario tiene que ser completamente permeable y transitable y sobre todo todos estos destinos son destinos para la calidad de vida uno de mis primeros trabajos que hice en mi vida fue en Chinchón entonces lo que se planteó allí teníamos un programa Chinchón hay días un sábado de mayo en Chinchón con el cochinillo y el cordero es una marabunta de gente de Madrid está a 45 50 minutos y es abrumador hasta el extremo de que la gente va obsesionada con un plan de ocio en Chinchón y no le importa ni le importa ni lo tiene en cuenta ni se da cuenta en muchos casos le deja el coche delante de la puerta de la casa a la vecina de 80 años que no puede salir a comprar el pan y eso es turismo entonces necesitamos establecer criterios de gestión para que si turismo es trabajo pero puede ser un elemento ¿verdad Antonio? un elemento duro ¿eh? un elemento duro es decir ¿cómo gestionamos toda una dinámica de ocio dentro de la ciudad? esto exige un componente de orden un componente cívico un componente que a su vez va asociado a la mano de obra a la generación de puestos de trabajo a la generación de calidad de vida en definitiva de que el destino pueda vivir me quedan cinco minutos o algo así ¿no? yo no te he dicho nada me gustaría hacer una pequeña reflexión pongo ya decía que antes hacía unas trampas ¿no? lo tenemos a Mickey Mouse ¿no? lo pongo por varias razones Mickey es complicado decir que Mickey Mouse no es parte un único que tiene muchos, muchos, muchos años es un único que ha formado generaciones es un único que en sí mismo generado por Walt Disney todos entendemos como un elemento patrimonial y no te digo los norteamericanos como elemento patrimonial en muchos casos puede ser convertido en obra de arte de hecho los miques de colores son obras de arte que se venden por millones pero en sí mismo para entendernos Mickey para Disney es un recurso patrimonial que puede ser al trabajar un diseñador o un dibujante o un historiador del arte o un historiador de los cómics etc. ¿qué quiero decir con esto? Mickey per se no es un recurso turístico y por favor esto es súper importante un yacimiento arqueológico no es un recurso turístico es un recurso patrimonial un yacimiento geológico es un yacimiento patrimonial de carácter natural geológico que tiene sus expertos sus técnicos conocedores analistas etc. como son los geólogos los geólogos que controlan y conocen esa realidad los ingenieros etc. derecho recurso patrimonial al hecho activo turístico hay que dar un salto muy importante me preguntaba antes de entrar ¿cómo están los recursos y cómo son recursos fabulosos? en relación están convertidos muchos de ellos en activos turísticos necesitamos dar ese paso clave convertir al recurso patrimonial en hecho turístico activo turístico fijaros que clarísimo estamos hablando estas fotografías tienen 60 o 70 años son de los primeros parques temáticos de Disney que dicho es de paso no lo pongo por ponerlo Disney como destino turístico integrado por así decirlo como marca turística es el destino turístico la marca turística con más visitantes a nivel mundial Disney factura muchísimo más por los parques temáticos que por cualquiera de las películas que hace las películas son la excusa para generar visitas a los parques temáticos que dicho sea de paso han pasado de ser parques populares vamos a dejarlo en términos de parques populares para convertirse en parques bastante elitistas por precio y reciben más de 120 millones millones de visitantes al año con el con el Mickey Mouse con el recurso patrimonial Mickey Mouse eso sí convertido en activo en activo que es planificación accesos es transporte carre es decir acondicionamiento de un espacio señalización pero evidentemente el activo turístico no nos genera destino nos genera una base para construir servicios turísticos servicios turísticos que son hechos puntuales que se pueden consumir durante un día por ejemplo la visita al parque de Minero del Maé eso es un servicio turístico no es un producto si hablamos en puridad desde el punto de vista turístico producto solamente es aquello que genera pernoctación por lo menos una noche y eso implica un salto económico trascendental ¿qué hace mismo? hace generar uno dos tres servicios turísticos nueve a doce de dos a cuatro de seis a ocho y me queda dormir producto turístico los hoteles el alojamiento y generar una estructura competitiva singular hace setenta años ¿eh? de esto entonces necesitamos recorrer ese camino en conjunto claro me diréis coño pero es que Disney es una empresa hay toda una estructura hay toda una organización y van todos dirigidos y además tienen otro elemento vuelvo al territorio y es que tienen una finca que controlan y ordenan y organizan solamente ellos ¿dónde está la dificultad? la dificultad es que siendo un territorio diverso con muchas fincas con muchos elementos paisajísticos patrimoniales etcétera etcétera con distintos propietarios con distintos actores porque aquí es hay ochenta y cinco restaurantes en el Disney y no sé cuántas pero es que todos son del mismo señor obedecen a una línea de trabajo que además va contra un elemento de marketing común evidentemente ¿qué es lo que tenemos que aprender? tenemos que aprender que aunque nosotros tengamos veinticinco restaurantes con sus propietarios hay partes de esos restaurantes que son comunes en el contexto de estilo y que la administración su papel principal es la de coordinar todo ese proceso y además en connivencia y en coordinación y en consonancia con todos esos operadores generar toda una proyección de marca una proyección hacia el mercado que nos permita generar posición una posición competitiva en el mercado bueno vamos a agilizar a ver ahí yo sabía que tú ibas a venir yo sabía que tú ibas a venir por eso vamos a poner el rasgo vamos a a dulcificar un poco el tema vamos a a quitarlo de tanta presión porque ahora estamos ahora un poco de Juegos Reyes mucho ya esto ya empieza a sonar a bronca bueno me gustaría hacer una reflexión sobre sobre el tema yo me acuerdo las vacaciones de Santa Pola familia madrileña vamos a Santa Pola alijante los niños en 850 canarios los abuelos impresionante yo te juro es físicamente imposible literalmente bueno eso era comprar es decir playa lisa para los niños y lo que hacían mis padres era comprar prácticamente acá aquí hay tres habitaciones con camas vacaciones bueno 50 años atrás sí esa era una forma de consumo popular del turismo es decir hay un elemento funcional hay unas camas y hay una playa básica donde puedes variarte vacaciones entonces aquí la población el consumidor ha ido evolucionando aunque cuidado porque todavía cuando vas a una agencia de viajes no si ¿dónde vas? no yo voy a a Playa Bávaro ah Playa Bávaro te abren el catalón mira que hotel es mira que hotel es fantástico el hotel habitación hotel no yo quiero ver que hay alrededor no a mí no me estás en Paya Bávaro yo quiero ir a convivir con la gente entonces también un hotel que sea mejor peor que tenga más cama menos cama no sé no y ese tipo de tendencias son muy intensas en el hotel y no solamente en gente macutera sino en gente que quiere tener otro tipo de experiencia de contacto directo con por ejemplo la población nativa de un territorio de ese componente funcional que en el fondo estaríamos hablando de la primera vez del mazo se pasa a un proceso que es el lugar donde hacer algo ya es algo más simbólico imaginamos aquel el tema que de alguna forma se invita a un amigo que le encanta al golf vamos se va a casar y os invita a pasar un estupendo fin de semana de su boda jugando al golf tú ni has jugado al golf en la vida no te haga aquello él va además con unos amigos que juegan al golf y tú nunca has jugado con esa gente tú no estás cómodo haciendo ese tipo de planteamientos el elemento simbólico no conecta contigo si te gusta jugar al golf vas encantado mil amores porque vas donde hacer algo con alguien mirad vamos a por un caso si vosotros ahora mismo vamos a tomar un viaje ¿dónde te irías de viaje? mirad ¿dónde te dirías de viaje ahora mismo de la nación? ¿te ha tocado? a París ¿y a ti Ángel? ¿dónde te dirías? a Londres a Londres ¿y a ti? una semana ¿eh? vais a irnos una semana Ana Maricarmen pues yo a Madrid venga esto y fantástico pero hay un pequeño detalle que se me ha olvidado contaros y es con quien vais a ir ¿cómo? ¿qué me estás contando? pues sí tenéis que ir con un grupo de imaginaos el grupo más indeseable con el que podíais ir a dejar no voy a decir un colectivo u otro el de que se convierte en un viaje al invierno no importa el sitio es una no importa yo voy porque me dan grandes y luego me busco mi camino el elemento clave en cualquier destino es con quien haces la visita con quien viajes no es lo mismo ir con tu novia ir con tus padres ir con tus hijos de dos años París con novia viaje mujer hijo de serio son cosas completamente diferentes ¿no? es muy importante entender que el factor simbólico es fundamental todos los productos que hagamos no son solamente productos basados en activos turísticos o en servicios turísticos sino es con quien van a vivir las personas que van a venir por eso es taller para familias taller para expertos en geología taller para niños de cuatro años en la mina porque el valor del éxito está en con quien haces esa visita evidentemente coordinas con gregas y organizas la experiencia en función de eso ¿vale? pero un paso más allá un lugar donde discriminar vivencias todo el componente experiencial ¿cómo entendemos esto? el enriquecimiento que a uno le puede dar la actividad el viaje y ahí es donde tenemos que llegar a tocar la tecla hemos evolucionado de un lugar donde ir donde estaba el otro ahora cuando hemos conseguido fijaros que tenemos que llegar aquí cuando hemos conseguido estar ahí tenemos que estar constantemente reinventándonos una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el parque es generar nuevas formas de visitar la mina es decir tenemos la mina la visita a la mina la visita al parque es otra cosa pero espera ¿podríamos hacer una visita a la mina en zonas de galerías especiales o recuperar algunas que se han perdido desgraciadamente y que vamos a intentar recuperarlas porque entonces la visita no son dos horas la visita son tres horas y media y podemos ver cosas alucinantes que no se terminan de ver en la visita convencional que tiene su precio porque la otra tiene su precio aparte con lo cual tenemos que estar constantemente proponiendo reinventando actualizando conectando con la demanda en el mercado generar una comunidad un mecanismo de satisfacción integral es decir nuestro producto es transversal a cualquier experiencia ya puede ser en cualquier en cualquier proceso durante un elemento de fe tiene que el público puede tener que entrar debe entrar por distintos elementos motivacionales por eso estamos creando todo un valor diferencial de productos y esta frase es muy importante muy importante antes os decía ¿dónde te vas? a Tailandia dice a Tailandia hay mucha gente me dice a India a Bombay pues hasta a Bombay tú sabes dónde te vas a meter no es que lo que tengo es el enfante pintado las flores del tal el sal con esos colores increíblemente maravillosos si te las llegas allí y empieza a oler Bombay y empieza a calentarte como la temperatura prácticamente tropical en Bombay con esa humedad brutal lo que quieres es salir de allí pitando los olores la gente las sensaciones no porque esto es un producto turístico que me lleva entonces más que un lugar físico un destino es una expectativa en la mente del consumidor es una proyección que nosotros hacemos de esa realidad y ahí es donde está la clave de marketing ahí es donde nosotros tenemos que generar nuestra posición es decir cuando ¿por qué van a venir a Almadez? porque saben que van a completar una experiencia integral de máxima satisfacción esa promesa tenemos que ser capaces de generarla y de posicionarla en la mente del consumidor eso es el posicionamiento posicionar en la mente del consumidor para ser capaces verdaderamente de que nos vean como somos que no hay un baile ni mucho menos pero que verdaderamente tenemos un enorme cantidad de experiencias que podemos darle enormemente satisfactorias hay que trabajar con esa perspectiva con esa mentalidad ¿vale? para eso para eso esta diapositiva es muy importante porque hay que entender las diferencias y las expectativas de un público todos son públicos pero no todos son iguales se pueden parecer porque todos son públicos pero pueden ser muy diferentes y el trato de cada tipo de público es la garantía del éxito de lo que puede ser la continuidad de un destino elemento es claro hay que ser significativo y somos un destino patrimonial no podemos jugar a mediocridades si somos patrimonio de la humanidad tenemos que demostrar a cada uno de los que viene en cada viaje que esto es un patrimonio de la humanidad hay que contar una historia hay que ser capaces hay que tener capacidad para contar una historia tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto necesitamos impulsar nuestras historias tenemos unas historias mutales a lo largo del territorio a lo largo de Almaden de la comarca hay cientos de historias necesitamos progresar en cómo contamos esas historias en contarlas mucho mejor porque la gente viene aquí a que le contamos historias viene esperando devorar historias historias experienciales vivenciales y por último no dependiendo necesitamos ser coherentes no podemos generar expectativas como decía antes que no sean verdad hay que ser honesto con el visitante una de las cosas que primero aprendí cuando trabajaba haciendo fotografías y tal ¿a qué tamaño vas a poner el buitre? Oces del Riaza Segovia cañón precioso en la tecla fantástico un sitio maravilloso hago el teléfono la foto con un 600 hago la foto con un 50 el turista ¿cómo va a ver el buitre? el público mayoritario ¿para quién voy? puede haber un tío que venga con un 600 o un milímetro o sea un cañón allí y al buitre le saca el ojo ¿cuál es el tamaño? porque tú puedes estar generando unas expectativas si la persona ve el follete y dice aquí se ve el buitre no veas voy a ir aquí pero llega allí y el buitre no se ve así se ve allí y no tiene capacidad para verlo de otra forma más que desde allí bajón frustración hemos generado una expectativa falsa no hemos sido coherentes con lo que estamos generando a nivel de expectativa de valor entonces necesitamos el coherente y todo esto está muy bonito todo esto tiene mucho sentido pero esto hay que convertirlo en dinero en dinero y las cosas cuestan dinero y el patrimonio cuesta dinero y cuesta mucho dinero mantenerlo lo sabemos todos muy bien todos los que estamos impagados en la gestión del patrimonio sabemos de lo que estamos hablando entonces tenemos que ser conscientes de que hay que buscar un equilibrio entre la justicia pero que para poder mantener esto ya sea privado ya sea público ya sea como sea necesitamos generar un elemento de valor económico que puede venir directa o combinado directa e indirectamente me pagan me dan subvención perfecto solo me pagan solo me dan subvención pero necesitamos generar hay un tema que a mi siempre me llama mucha atención y que funciona muy diferentemente por ejemplo los británicos tienen un planteamiento muy interesante con el tema de los bienes de interés cultural que nosotros tenemos aquí y que lo hacemos también para la declaración no es exactamente así pero para hacernos una idea para conseguir una declaración de bienes de interés cultural en Gran Bretaña en todo el Reino Unido en Gran Bretaña necesitas plantear no solamente un informe con el hecho patrimonial que demuestre que eso es un BID necesitas plantear una vez un plan de viabilidad económico para sostener el BID cuidado cuidado es un tema muy delicado posiblemente muchísimos de los BID que tenemos no serían BID pero también es cierto que tenemos BID tenemos una situación con los BID complicadísima porque todo es BID con el patrimonio que tiene este país todo es BID pero no hay ni de cachondeo capacidad ni posibilidad de mantenerlo todo entonces claro al final genera un discurso en negativo respecto al para para ir entrando en la parte final de la de hacerla no más de 10 minutos lo voy a explicar en detalle esto pero esto es un esquema con el que yo trabajo de forma natural necesitamos generar más experiencia necesitamos generar un destino de la plataforma basándonos en la competencia palabras muy grandes muy enormes muy técnicas analizar los ciclos de proyecto los principios operativos con los que vamos a trabajar esto es tecnología turística y son cosas complicadas realmente complicadas porque no es que sean complicadas por el hecho de que sean complicadas de entenderlas que puede en algunos casos serlo sino porque ¿sabéis cuál es la materia prima con la que trabajamos en el turismo? las personas y coordinar ordenar gestionar conseguir que formar a las personas es un proceso largo denso importante y hay que asumir que si no no hay turismo ¿vale? la comprensión integrada y transversal del destino patrimonial ¿de qué va esto? os decía antes que el turismo es un elemento transversal y complejísimo nosotros hemos identificado en mi etapa anterior como profesional del turismo y son conocimientos que de alguna forma estamos trabajando y estamos incorporando al hecho de Mayasa al hecho del turismo de Mayasa distintos elementos claros vamos a descomponer qué es lo que tendría que hacer una fotografía de lo que tendría que hacer un gestor turístico en la comarca tendría que tener un programa de planificación y gestión tendría que tener un programa de territorio y sostenibilidad tendría que tener un programa de participación y modernabilidad para coordinar por ejemplo a todos los autores y generar una ruta intermunicipal delita delita ¿verdad? delita diseñar producto diseñar producto el marketing y la comercialización la comunicación y el branding que son cosas diferentes no es lo mismo comercializar que hacer una marca o que diseñar un logotipo tienen que convivir pero son cosas que tienen su propia necesidad de acción obviamente transformación digital equipamiento en red ¿qué es eso? los museos cuidado los museos los centros de interpretación cerrados cuidado con eso España tiene el récord mundial de centros de interpretación cerrados lo inauguramos lo abrimos y a los dos años no tenemos dinero más personal las fombillas se nos han jodido la televisión no funciona tenemos humedades no tenemos para abrir cierra no son 500 están por encima de no es cualquier cosa la información el coaching no voy a insistir en el tema y por supuesto la caída creo que hemos hecho un giro un recorrido en torno a todos estos temas de los que venimos hablando y todos lo tenemos ya completamente ubicados bueno pues eso es tecnología del destino turístico les voy a ir a ti porque os pongo esta foto os voy a contar unas de las améndotas para hacer los pasamentos en el final ir a ti posiblemente es el lugar más difícil en el que ellos tienen que trabajar maravilloso es un lugar increíble pero a mi me dijeron no es que este es un entorno relativamente difícil y alguien me dijo mira cuando yo tuve que presentar la estrategia bosque de bosques ir a ti bosque de bosques para para los gobiernos para las universidades que se llaman allí las comarcas tenía un grupo un grupo un grupo sin entrar en valoración un grupo y el otro era y el decorado que tenía en vez de ser las otras fieles de la línea recién en una exposición que coincidió en ese momento sobre bueno pues malos tratos de la policía a representantes del área de la chale ese es el entorno en el que yo presenté eso los destinos son muy complicados y luego hay destinos complicados ¿vale? es un gran proyecto es un gran proyecto que por esa complejidad de destino llegó hasta donde llegó es decir es tan difícil manejar a la gente gestionar a la gente incluso ponerla de acuerdo aunque estaba de acuerdo porque yo hablaba con este área muy interesante es fantástico hablaba con este área o no nosotros apoyamos me ponía en el medio y ¡oh! ¡cuidadito! ¿vale? ¿y al final qué? al final nada entonces un año otro año otro año estamos hablando de perder la oportunidad de un territorio y de una población de ese territorio cuidado hicimos un proyecto muy interesante que hicimos fue el de turismo en la naturaleza en este proyecto lo que realmente me gustaría destacar sobre las dificultades que tuvimos en este proyecto fue precisamente el definir marcos técnicos de la situación por ejemplo ahora tenemos todas las empresas de turismo activo de España están registradas bajo unos seguros determinados para hacer ese tipo de actividades ahora no es difícil que las aseguradoras entren en este tipo de mecánica hace 18 años hace 16 años cuando se hizo ese trabajo ninguna aseguradora entraba en asegurar una empresa que iba a hacer 20T o que iba a hacer cicloturismo o que iba a hacer caballo por el monte que vas a hacer ¿qué? que te vas a tener una tirolina entonces esa complejidad las implicaciones legales a la hora de desarrollar es otro elemento que tenemos que jubar en el evento patrimonial cuando estuvimos en Paraguay haciendo todo el trabajo en el piporé en la huella de los franciscanos no, no, no trabajen los jesuitas y los franciscanos son dos rutas son dos son las misiones jesuíticas de todo el conjunto argentino Paraguay Brasil son maravillosas y un gran problema ¿no? ¿por qué? porque la consolidación de la ruina era un sitio maravilloso pero tenemos un problema patrimonial desde el punto de vista de que necesitábamos consolidar los edificios y la ruina antes de poner en valor porque volvemos otra vez al elemento base el patrimonio es decir no podemos jugar con que esto sea de mentira que esto tiene que ser de verdad y no es lo mismo hacer una casa de cartón piedra donde aparece no sé qué y le ilumina no es lo mismo hacer eso que rehabilitar un edificio con 450 años de historia con planos con tal y con cual y le tiene que ser hecho exactamente a milímetro entonces eso hay que jugar con ese elemento porque es una de las grandes congres la sostenibilidad hicimos el plan uno de los planes que trabajo que más ha sido alucinante en la isla de Pascua hicimos haciendo un plan para la convivencia de la sostenibilidad turística una formación al empresariado y un análisis de los riesgos que tenía el turismo en isla de Pascua entonces lo que os ponía al principio aquí tenemos que medir muy bien la capacidad de carga las actividades que vamos a hacer como las vamos a hacer y equilibrar es decir a lo mejor hay que pedir un poco más de dinero para conseguir que haya una sostenibilidad económica y que el visitante entienda que esto no es un destino común o cualquiera sino que es un destino que tiene una red la apuesta la apuesta en coordinación de un montón de agentes de un montón de programas de actividad antes comentaba más de 100 orientamientos y es cuando escribí eso ahora mismo los que lo están gestionando y lo están llevando pues más de 400 empresas están llevando coordinadas bajo un sistema común bajo un sistema común con un marco de referencia reconocido y funciona la carta de los municipios de entonces todo el mundo se compromete a tener un control o no ser visitantes una herramienta realmente útil que por ejemplo bueno la diferenciación de públicos pero por ejemplo la que os comentaba antes que me interesa ya no ha dado a ver más la historia me interesa de alguna manera esto está hecho en Caratrava esto está hecho en la Comarca de Caratrava es una realidad de un proyecto que hicimos anteriormente a este en el que yo estuve implicado como coordinador del proyecto gente y tal y esto es una realidad en la que todas esas realidades que yo pongo son productos turísticos con experiencias en ese territorio coordinados entre público y privado ordenar es decir esto esto es esto es aquí y es este proceso de trabajo el que tenemos que abordar y es actible este es un proceso de trabajo veis todos los ejes temáticos de producto las distintas experiencias las distintas actividades el territorio ordenado cómo se puede recorrer propuestas visitas todo un conjunto de experiencias perfectamente ordenadas vale y esto está hecho un folleto pero también está hecho digitalmente digitalmente y emitiendo a todo el mundo a todo el mundo ¿se explico? vale entonces y con experiencias concretas en tal sitio tal cosa tal precio tal cerrado bueno por último por último muy muy rápido os he dicho 10 minutos y me voy a enseñar los 10 minutos es muy importante comentar algunos aspectos de cómo estamos trabajando en el parque porque lo que estamos haciendo en el parque en el parque minero estamos haciendo en el área de turismo y cultura de Mayasa es todo lo que os vengo contando lo estamos trabajando en el parque en el parque en el archivo en el hospital en castilleras para generar todo ese conjunto antes ponía solamente el título principal pero evidentemente lo que estamos haciendo es desarrollar todo un sistema de gestión orientado a patrimonio para nosotros lo que nosotros detentamos lo que nosotros tenemos es un espacio patrimonial en todas las naciones educativo cultural y turístico de alto nivel y necesitamos reforzarnos y extender toda esa experiencia y compartir toda esa experiencia con todo el territorio y con toda la comacia a instrumentos de cohesión a nivel territorial a través del turismo por ejemplo el otro día tuvimos una visita de una agencia de viajes que venía a hacer celerismo de Aramillo a Nadejus con un precio con una actividad con un guía salieron encantados y además hicimos un marco conveniado con un operador turístico con dos operadores turísticos donde fueron a comer y donde fueron a dormir generando toda una dinámica económica asociada por ejemplo si no lo hacemos así cuidado yo he sido guía de montaña y he sido guía de senderismo y convertir el senderismo en dinero en un territorio es muy difícil es muy ¿qué estamos haciendo? senderismo interpretativo y observación de ecosistemas de determinados tipos de animales eso no lo puede hacer cualquiera tenemos un haciintero y no tenemos hotel y nosotros nos ha ponido en el hotel en el restaurante para generar un fin de semana como Ángel también sabe este tipo de dinero un portfolio de servicios nuevo perdón de implantación de sistema con una red de socios públicos y privados reforzándola es decir por ejemplo tenemos ahora mismo un convenio firmado que estamos poniendo en marcha para rehabilitar patrimonio en San Miguel en ese sentido o trabajando en paralelo con lo que va a ser el día 30 de junio o tal pero también estamos hablando con quien tengamos que hablar hay que buscar hasta debajo de las piedras para generar una dinámica de coordinación y de comprensión y de complementariedad entre instituciones ministerio de cultura o quien nos pueda escuchar y quien tenga la ordenación también de escucharnos desarrollando un portfolio de servicios un portfolio de servicios donde como os comentaba una cosa es la visita a la mina otra cosa es la visita al parque minero otra cosa es la visita especial a la mina y luego tenemos otro tipo de experiencias experiencias especiales talleres didácticos para niños experiencias directas para expertos en determinadas líneas de trabajo todo esto muy pronto muy pronto va a estar a disposición de todos porque estamos trabajando no voy a saltar en esas dos líneas la nueva identidad corporativa todo el ámbito de instrumentos de comunicación donde estamos renovando todo el plan de comunicación todo el plan de la página web que la tenemos puntito está calentita calentita casi que va a puntito va a margar y por supuesto todo el área de venta online reforzar todo el área de venta online ese entorno antes la estructura comercial esto es un tema importante nosotros tenemos toda una tabla de segmentación de públicos con tipos de operadores para poder generar toda una dinámica turística reforzada centros de presentación y experiencia de visitantes estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el acondicionamiento y la actualización de los espacios y de los y de los y de los todo el tema de porque si es cierto que tenemos recursos interesantes pero tienen muchos años necesitamos mejorar las televisiones y hombre las televisiones han mejor mucho de precio pero cuando te metes en meter ocho televisiones en un espacio son ocho televisiones y además hay que hacer las luces y además hay que hacer tal y además tenemos humedales en no sé dónde y además tenemos que rehabilitar un montón de planos espectacular cuidado entonces eso y además tenemos que rehabilitar estamos en rehabilitar en consolidar San Miguel que es una inversión muy importante entonces este espacio este elemento vale fundamental y luego reforzando creo que aquí hay personas que pueden comentarlo todo el equipo de gestión en un proceso de formación de actualización de impulso a los propios técnicos que trabajan en el entorno tanto internos como externos dentro del parque y por último y de verdad que ya me callo la implantación de SICTED de la Q de calidad y un elemento muy importante es la nueva marca S de sostenibilidad del ICTE en el que también estamos inscritos y vamos a desarrollar todo un programa de sostenibilidad en el entorno de turismo y cultura de Mayas y nada más estoy a vuestra disposición para preguntas y espero no haberos agotado contentamente y como digo gracias por vuestra aplausos